Bueno, pues, lo primero a daros las buenas tardes y las gracias a los de la librería por estar aquí hoy. Pues un animal, vamos a celebrar el Día del Libro, un día que para nosotros es muy especial y por eso nos gusta, caiga como caiga, nos gusta celebrarlo. Y nada, hoy me acompaña ahora mismo a la mesa Ricardo, que es ingeniero técnico agrónomo, agrícola. Bueno, ha trabajado y ha vivido en diferentes lugares, tanto de España como del extranjero. Y es un escritor, un muy buen escritor, tengo que deciros, que me merece la pena que leéis sus novelas. Y hoy viene a presentarnos Las Mimas por Coctuba, que es su segundo libro, después de El hijo del herrador. Y hay que decir que los dos pusas un gran éxito por lo menos en la zona. Y nada, dejaros que disfrutéis con él, que estoy seguro que lo vais a hacer, y luego animaros a que disfrutéis con la novela. Así que nada, muchas gracias, muchas gracias sobre todo a Ricardo. Acompañamos. Bueno, pues, buenas tardes. Muchas gracias a los bienvenidos por invitarme hoy. Y muchas gracias a todos ustedes por acompañarnos en esta tarde un poco tristocilla. A lo mejor se está mejor en casita, pero bueno. Pues sí, como dice Héctor, el día del libro es un poco muy especial para todas las personas que nos gusta leer y también, por supuesto, a los que nos gusta escribir. Yo soy de las personas que piensan que todos los que nos gusta leer, tarde o temprano acabamos escribiendo, aunque sea un poco para nosotros. Yo leía libros y libros y libros, me encantaba leer libros igual que ahora. Y un día, yo que sé, un tonto o algo, pues no escribí y, madre, ¿qué haces tanto tiempo escribiendo? ¿Qué tienen aquí? Pues ya pues, ella fuera que me animó un poco a todo lo que tenía por separado, juntarlo y hacer la primera novela, que es como comentaba el doctor Juan Dorado. Y bueno, esa novela está ambientada en la Segovia, en la Castilla medieval. Yo pensé que la primera novela que tenía que escribir era sobre aquí, sobre la zona nuestra, sobre Castilla, sobre la Segovia, porque no sé, tengo la extraña costumbre de que uno está siempre en deuda con la tierra que nace, con lo que sea. Entonces, a medida de mi posibilidad, saldé parte de mi deuda con mi tierra, pues, escribiendo esa novela, ¿no? Estamos muy contentos con ella, porque vivimos de otras ediciones, la gente me está gustando mucho, la tenemos puesta, bueno, tenemos su página en Facebook, la tenemos también en Amazon, por electrónico, mucha gente nos manda mensajes diciendo que han venido a Segovia solamente después de ver el libro, a conocer Segovia, a pasar sus calles, a pasar sus murallas, es eso, después de haber leído la novela. Y bueno, eso siempre es un orgullo para la persona que hace un trabajo, ¿no? Que su trabajo se da reconocido de esa manera, hasta el punto que la gente quiera venir a los lugares reales, donde la primera vez que has escrito, gracias a lo que tú has escrito, ¿no? Y bueno, aunque os haga la competencia de real, y si os crea, la tenemos también en Amazon, y está funcionando muy bien también, la primera, esto también, la primera, bueno, eso como lo comentábamos antes, estamos súper contentos porque en Amazon hay más de 95.000 libros, y llevamos más de 70 y tantos días en los 100 primeros, que para nosotros es algo muy importante, y más hablando de nuestra tierra, ¿no? Que la gente conozca un poco Castilla, que conozca un poco Saboria, que conozca nuestra historia, que es de donde venimos y a donde vamos, ¿no? Siguiendo eso, siguiendo un poco nuestra historia, pues yo quería dar continuidad de algún modo a la primera novela, pero no quería hacer una segunda parte, nunca me han gustado las segundas partes, eso, entonces mucha gente me decía que hiciera una segunda parte, que estaba en el libro, que lo continuara así, que nada de qué, y yo pues no lo veía, entonces empecé a escribir una continuación de esa novela, donde acaba la primera, empieza esta segunda, la primera novela acaba con, vamos, no pasa nada por desvelar el final porque es conocido, acaba con la victoria cristiana en la batalla de las navas en 1212, y esta primera novela empieza con el ejército musulmán completamente derrotado, completamente en retirada, en esa misma batalla, o sea, continúa la historia en el periodo cronológico a través de uno de los personajes que aparecen en la primera novela, que es un capitán de la guardia negra del príncipe al-Nasir, del califa de los almohades, ¿vale? Entonces, el protagonista se llama Abdulaz Rashid, es como os digo, es un personaje inventado, es un capitán de los Simse Belén, que eran los desposados, que era la guardia negra que tenían los califas de las dinastías almohades, entonces él tiene que sacar de allí al califa, tiene que ponerla en guarda porque es el príncipe de los creyentes, no puede caer en manos de los cristianos, es como si el papa le cogiera a un prisionero, un ejército enemigo, o sea, eso es algo impensable. Entonces, él, con el sacrificio de sus hombres, que es a los que se debe, es de un sentimiento más que de amistad, debe dejarlos allí para salvar las espaldas y poner en guarda al príncipe de los creyentes, al califa, ¿no? Entonces, este libro empieza ahí, con un ejército almohade destrozado por las tropas por la colección cristiana, y bueno, se llama La Vemos por Cultura porque quería también hablar de la parte de nuestra historia tan enorme y tan grande, que fue más, como sabéis, más de 700 años de dominación musulmana, a los cuales les debemos, incluso gran cantidad de nuestro vocablo, de la ortoponimia de aquí, de nuestras costumbres, de lo que es un poco la, marca un poco la peculiaridad de España con respecto a los otros pueblos europeos, ¿no? Entonces, les debemos mucho a los musulmanes y yo quería escribir una novela sobre musulmanes, ¿vale? Entonces, se titula La Vemos por Cultura, cuenta un poco el ocaso de la hegemonía musulmana en España, desde la derrota de las navas, hasta que un símbolo, como es Córdoba, que fue durante siglos y siglos y siglos un faro del Islam, cae en manos cristianas. Es como cuando los turcos tomaron Constantinopla en 1453, fue una sacudida para la cristiandad. Pues la caída de Córdoba en manos cristianas fue, pues, como cuando cayó Jerusalén, como o sea, son ciudades que eran más que la ciudad, eran un símbolo, ¿vale? Entonces es lo que trato yo de representar en esta novela. Antes de leeros una parte de la novela, quería leer también una parte que está escrita en este libro, es mi pequeño homenaje a los grandes, grandes, grandísimos poetas musulmanes. Como sabéis, Córdoba era, después de Damasco, era la luz, ¿no? Era la luz de Occidente, ¿no? Damasco era la luz de Oriente, junto con Alejandría, y aquí estaba la cultura, estaba la matemática, estaba la ciencia, estaba la investigación, estaba la escritura. Tuvieron poetas, escritores, como sabéis perfectamente, buenísimos. Hoy en día hay mucha gente que está tratando de recuperar estos viejos libros, y yo os voy a leer una parte de uno de esos grandísimos escritores, de Im Hassan, que nació en Murcia y, bueno, luego murió en el exilio. Y os voy a leer una parte de un libro suyo que se llama El Cuyar de la Paloma, que es una maravilla, os lo recomiendo fervientemente. Este es un libro que trata sobre el amor, sobre el amor en mayúscula, sobre el amor cualquier tipo de amor. Si algún día os cae en vuestras manos y si no, por lo que os caiga, porque es una maravilla, es una delicia. Habla del amor, del amor que sientes por la familia, del amor que sientes por tus semejantes, del amor que sientes por tus amigos, del amor por una mujer, del amor de un hombre con otro hombre, de una mujer con una mujer, del amor, habla del amor. Y es, vamos, hay muchas veces que te ponen el pelo de punta, ¿no? De ver los sentimientos que esta gente tenía, eran humanos igual que nosotros al fin y al cabo, pero cómo eran capaces de plasmarlo, ¿no? Con qué belleza y con qué arte. Entonces, bueno, yo, es también mi pequeño homenaje a esta gran cultura y es lo que con nuestro permiso, lo voy a leer a continuación, ¿vale? Bueno, pues como os decía, es de Iljasam, se llama El coñar de la paloma, es un libro, es chiquitín, es un librito así, blanco, yo lo conseguí de segunda mano por ahí en el rastro de Madrid y es una maravilla. Os voy a leer solo un cachito chiquitín que he metido aquí haciéndole partícipe al personaje de un escritor más o menos cohetano el suyo, ¿no? Porque él es un guardia, el capitán de la guardia eran tíos que no solamente tenían una formación militar muy estricta, sino tenían una formación cultural enorme. Entonces, ellos veían, ellos tenían jornadas literarias como las que tenemos hoy, tenían, como sabéis, jornadas poéticas en las noches de los veranos andaluces, unas comilonas que ellos se daban, no había tele, no había... La tele que ellos tenían eran las estrellas y la música que ellos tenían, aparte de la de los grandes músicos que allí había, estaba una música de fondo y un poeta declamando ellos poesías, tendría que ser una delicia, ¿no? Entonces, os voy a comentar, os voy a leer un poco esta parte de I. Hassan de Friar de la Paloma. Me hablaron de ti y cuando nos encontramos, mi idea se hizo realidad ante mis ojos. Las pinturas del paraíso se quedan siempre cortas en punto a lo que es, en verdad, el paraíso. ¿Perteneces al mundo de los ángeles o de los hombres? Dímelo, porque la confusión se vuelve a mi entendimiento. Veo una figura humana, pero si uso de mi razón, hallo que es tu cuerpo un cuerpo celeste. Bendito sea el que contrapesó el modo de ser de sus criaturas e hizo que por naturaleza fueses maravillosa luz. No puedo dudar que eres un puro espíritu atraído hacia mí, por una semejanza que enlaza a las almas. El verdadero amor no nace en una hora, ni da fuego su pedernal siempre que quieres, sino que nace y se propaga despacio, tras la recompenetración que lo afianza. Entonces no pueden acercarse a él abandonos ni menguas, ni pueden alejarse de él firmezas y aumentos. Si mira, el que está vivo muere por su mirada. Si habla, dirías que se ablandan las piedras. Es el amor como un huésped que hizo un alto en mi espíritu. Mi carne es su alimento, mi sangre su bebida. Es paciente para soportar la pobreza que ha de seguir a la gloria, aunque las nubes lloran fuego sobre él. Esto es lo que un musulmán escribió hace más de mil años y como veis es una belleza. Entonces, pues bueno, mi pequeño homenaje también en el día del libro a esos grandísimos escritores que nos precedieron y que fueron, vamos, como decían los constructores de capitales, somos enanos, somos de gigantes. Es que es así, o sea, compararte tú con esta gente eres como una conjaracha y hablado de un elefante, ¿no? Entonces, bueno, pues yo quería también que lo escucháis un poco. Y ahora pues os voy a leer también una partecilla de mi libro, ¿no? Es una parte en la que él, el capitán de la guardia, como os digo, llega a una Córdoba que ya ha sido tomada por los cristianos. Veréis que por circunstancias que le toca vivir, le toca exiliarse, le pasan 200.000 aventuras desde Córdoba hasta Alejandría hasta... vuelve luego a la zona de Levante y cuando quiere volver a Córdoba a echar una mano en la defensa de la ciudad, pues ya es un poco tarde, ¿no? Entonces, aquí él refleja un poco tu sentimiento ya no solo de su ciudad perdida, de imaginaros que hoy, por cualquier circunstancia, estáis en Francia y cuando volvéis está la granja alasada, tomada por un ejército enemigo o lo que sea. Yo intenté plasmar aquí lo que desde mis recueltos infantiles vi una vez, cuando veníamos por la carretera y por los caballeros, iría a la casa de infantes en llamas. O sea, había unas llamas enormes, en un humo terrible, o sea, sentí pavor de ver que en mi pueblo, pues, estaba en llamas, que no sabía ni qué pensar. Entonces, pues, aparte los plasmas aquí, ¿no? Y aparte, pues, para escribir esto, pues, te vas a... He leído, pues, crónicas de gente que ha visto mostras destruidas, por ejemplo, Sarajevo, ¿vale? Lees un poco sus sentimientos para ponerte un poco en el pellejo de una persona que ha visto cómo las calles donde ha jugado, las casas de los vecinos que ha conocido, están saqueadas y están arruinadas y tomadas por gente que no sabes quién son, ¿vale? Entonces, bueno, pues, él llega a su ciudad en estas circunstancias, ¿no? Os lo voy a leer un poquillo. Mi memoria, por desdicha, no es infinita, y muchas cosas que debiera haber narrado en lo que llevo escrito las he olvidado por efecto del tiempo, que, al igual que erosiona montañas, erosiona mentes, llevándose allá piedra y polvo, y acá recuerdos y abremembranzas. Mas si no hallaréis en adelante, vos que ojeáis estas páginas, más menciones de mi malgastancia en aquella prisión, no es por desliz o olvido, sino porque tal sufrimiento, tal impotencia, tal infinito desespero al lluve, que no es mi deseo, ni tan siquiera lo digo. Os ruego que disculpéis este vacío paréntesis en mi relato, y comprendáis a este pobre corazón lacerado. Pues hay cosas que no han de ser nunca jamás recordadas ni vueltas samentar. Sin embargo, sí que os traeré con estas letras, a continuación, cómo salir de allí por ser bizarro caso, y el conocer cómo se luda el cautiverio es algo que siempre despierta la curiosidad de quien lo escucha, o lee una historia, de modo que voy pues a ello. Dios el caso de que una mañana escuché lo que sólo había una vez allí escuchado, más a la inversa, el descorrer de los cerrojos que el día que me metieron aquel torreón se cerraron a mis espaldas. Entró un soldado con lanza y cota de malla, y posteriormente otro que parecía ser de rango superior y que pronunció tan sólo cuatro palabras. Eres libre, muro, acompáñame. Aunque no podía creerlo, y alguna otra felonía me temía, ni por un solo segundo dudé en salir de allí. Les acompañé bajando por una escalera de caracol que iba a una estancia, y de allí al patio de armas del castillo le abordaba a otro hombre sujetando un caballo enjadezado. Cuando aquel hombre me tendió las riendas de mi animal, tal impresión diome que a punto estuve de caer a tierra, más aún no había acabado todo. El que me había hablado en la puerta del torreón volvió a tomar palabra. Mi señor Lorenzo Suárez siente, aunque no lo creas, gran admiración por ti, muro. Te entrega este caballo y cartas de credenciales para que puedas marchar a tu antojo hacia... ¡Me estáis mintiendo! Interrumpí su perorata. ¡Mentís! El otro encogióse de hombros y con un simple, como queráis, dio media vuelta y gritó al guardia que os creaba las enormes y cerradas puertas de la fortaleza. ¡Abrid! La madera y las trancas ocultaban la visión de un camino que se iba desencanchando a medida que se abría la puerta. La visión se iba ampliando conforme los goznes chirriaban, y pude vislumbrar cómo la tierra ya había dado sus frutos, y los campos ya habían sido cegados. Mi libertad se dejaba ver entre los dos vacientes de madera abiertos de par en par. Luego, el soldado que debía ser el alcalde de la fortaleza, se dirigió de nuevo a mi persona. Los salvoconductos los llevas en las alforjas. Ya te hemos alimentado suficiente tiempo. ¡Marcha ahora! ¡Largo! Y considerate afortunado. Seguía sin creer, y desde luego sin comprender, lo que me estaba caeciendo. Pero entonces, surgió en mi mente una cosa que barrió cualquier otra idea, pensamiento o intención. ¿Qué dirección he de tomar para llegar a Cultuba? Hacia el sur. Cabalga siempre recto hacia el sur. Y por cierto, Moro. Pronunció con maliciosas expresiones en la mirada. Te interesarás saber que Córdoba, tu Córdoba, ha sido al fin conquistada. Ya no pertenece a vuestra secta infame. Así como el cuchillo del cazador remata al animal herido, así aquellas afiladas palabras acuchillaron mi corazón, y lo atravesaron dejándolo destruido y desbastado a su paso. El habla me faltó, y en lugar de palabras, solo vos botones de asfixia llegaban a mi boca. Mis piernas temblaron cualjuncos que se estremecen bajo el viento, y mis rodillas chocaban entre sí. Entonces, sí. Sin fuerza, para poder sujetar mi propio cuerpo, caí a tierra. Los cristianos estallaron en carcajadas, y comenzaron a hacer chanza de mi mal, mientras mi pensamiento se encontraba ya como viendo desde arriba mi ciudad arruinada, con sus murallas destruidas, sus puertas destrozadas, sus minaretes derribados. Con negras columnas de humo surgiendo aquí y allá, con sus calles y arrabales cubiertos por miles, millares de cadáveres por doquier entre los que se encontraban los de los gemelos, mis amigos, mi mujer, mis hijos. Esta última, infernal y espeluznante visión despertóme del espanto que me atelazaba y las fuerzas me volvieron. Mi familia, mi familia, divino ala, mi familia. Una indecida urgencia, una incontenible premura, impulsaba todo mi ser y me exigía salir de allí y llegar a Kurtúa cuanto antes, mientras mi mente repetía chillando a mis adentros. Mi familia, mi familia. Me puse en pie de golpe, salté al caballo y le clavé talones y golpeé con furia sin mirar atrás. Escuchaba el agúpe del animal rompiendo el suelo, el ritmo de los jadeos de su agitado esfuerzo al respirar, mientras a cada uno de ellos yo le gritaba, ¡Vamos, vamos, vamos! y le metía talones vez tras vez y lo azuzaba con la briga mientras mi propia mente me atormentaba, lanzándome imágenes que no quería ver. Imágenes de mi amada esposa tendida en el suelo, inerte, de mis hijos asurados dentro de las ruinas, tirados sin vida, o al peléres, y cerraba los ojos con fuerza, negando y negándome la previsión de tal crueles imágenes. Irritaba al caballo y lo fustigaba con las correas, ¡Vamos, vamos! ¡Corre más rápido! ¡Vamos, maldito! ¡Vamos! Hasta que di mi cuenta de que estaba llorando, y aún así seguía gritando, ¡Vamos, vamos, maldito! ¡Corre, maldito! De vez en cuando, dos casbarrecadas de cristianos hechas con arbustos cruzados derrían mi marcha. Soldados se me acercaban, y al contemplar el sello de mi saldo conducto, me dejaba un paso franco prestamente. Ese era el único descanso que daba el animal, pues al punto volvía yo a talonearlo y él a galopar. El mundo había desaparecido por completo, desapareció el espacio y mi campo de visión se limitó al camino por el que galopaba sin freno. Mi único horizonte y la única razón de mi existir era encontrar a Zaira, encontrar a mis hijos, a los gemelos nubios, y encontrarlos a todos con bien. El resto, mi amada cultiva, mi amada ciudad, mi amada ciudad caída, mi hogar, mis bienes, mis amigos, pasaron a un doloroso segundo plano carentes de toda importancia. Creo que mi propio corazón se fundió con el del pobre animal sobre el que cabalgaba, y se hizo uno único que bombeaba sangre, mas a un tiempo bombeaba necesidad, bombeaba avidez por llegar cuanto antes a los muros de mi desdichada Medina, y al fin, allí la vi, recortándose callada contra el horizonte, detuve mi muertura. Mis ojos, mi corazón, mi propio espíritu, nada en mi ser estaba preparado para contemplar lo que allí mostrose. Tapé mis ojos, mas ya era, ay de mí, demasiado tarde. Nada podría ya retener la sangre del alma que por mis mejillas fluía en forma de lágrimas. Los muros estaban intactos, los minaretes en su sitio, no se alzaban columnas de humo, ni había cadáveres por doquier. En su lugar, largas hileras de desdichados salían de cultúa por todos los caminos, hacia todas direcciones, o así lentas columnas de hormigas que marchan de un hormiguero fuera. Los cristianos arrojaban los cultubíes de sus propios hogares, los obligaban a abandonar sus calles, sus tocos, sus mezquitas, sus campos. Los expulsaban sin piedad de su medina amada, de la que fue orgullo y faro del Islam por más de 500 años. Desmonté. No podía creer lo que veía y sin embargo pasaba. Tomé las riendas del caballo y caminé despacio hacia los más próximos. Cuando llegué a su altura, el tiempo pareció desaparecer, pareció dejar de existir, o de tener algún significado. vislumbraba todos y cada uno de los movimientos, escuchaba todos y cada uno de los llantos, todos y cada uno de los momentos, cada pisada en el suelo, cada lágrima que en él caía levantando las motas de polvo. Aquello, todo mi alrededor parecía pasar despacio, muy despacio, con una lentitud imposible, cual si un sueño viviera, cual si en el interior, era más espantosa y atroz de las pesadillas mirada. Espectros. Eran espectros y no humanos seres los que ante mí cruzaban, los que ante mí caminaban apenas sin mirar, apenas sin hablar, sin detenerse, debilitados sus cuerpos por el hambre y la guerra, vistiendo a la voz, sin portar bienes alguno, llevando unos a sus niños de pecho en brazos, otros en pariguales a enfermos y ancianos. Los más de ellos nada portaban en sus caídos y vencidos brazos, mas sus derrotados cuerpos no eran nada, con lo que sus ojos, sus vacías miradas, sus desventurados gestos mostraban. Parecían seres carentes de alma. A veces se detenían, miraban atrás, hacia Cortuba. Algunos le lanzaban besos, algunos le declamaban hermosos poemas, algunos, presa del sufrimiento, simplemente caían sin fuerzas a tierra entre sollozos, o a padres, o a hijos, o a esposas, aquí hermanos, allá parientes, ancianos incluso, que ayudaban entre llantos a alzar a los caídos, mientras con el cerrador penal, miraban los conquistados muros de su ciudad, de nuestra ciudad robada. Los niños obvían sus lágrimas, sin bien comprender, por qué los habían echado a sus casas, y por qué lloraban sus mayores, quienes miraban atrás, allá de su alma moraba, allá no había quedado presa, y restaría, aunque Cristiana fuere, Kurtzúba, hasta que el mundo viera el fin de los tiempos. Aún en ese futuro día, por cada calle, por cada alfeiza, por cada torre de la muralla, entre cada arco de la mezquita aljama, el espíritu musulmán de la ciudad se colaría, cual si algo vivo fuere, fluiría por ella como el agua que corre por los regatos de la sierra, como el viento que sirva entre las hojas, como la sangre que circula por las reglas. Bueno, pues esto es un poquillo lo que podéis encontrar dentro de Lágrimas por Cultura. Si tenéis alguna preguntilla, o queréis comentar alguna cosa o algo, pues yo encantado de responderosla, si sé. Bueno, yo en principio, pues nada, felicitarte por estas dos grandísimas novelas que has hecho, son muy buenas, realmente son muy buenas, y bueno, pues yo creo que es obligado preguntarte un poco por tus proyectos futuros, y sobre todo por tu experiencia personal como escritor. Si ha merecido la pena, si te has sentido a gusto. En fin, bueno, pues... por partes. Con respecto a los proyectos, tú sabes que somos inquietos, y siempre, como decía Santa Teresa, la imaginación es la loca de la casa, está curando siempre, siempre imaginando, y siempre que ves algo y crees que te puede ayudar para un libro tuyo, lo grabas, lo anotas, y más tarde lo desarrollas. Entonces, sí, estamos adelante con una tercera, despacito, porque ahora hemos cambiado de jefes, ya los pequeños son los que mandan, entonces, el tiempo que antes tenía para dedicar a escribir, a documentar, sobre todo, sabes que para escribir una novela de este canal, o novelas históricas, hay que documentarse muchísimo, porque no puedes poner tonterías, no sabes quién la va a ver el día de mañana, y para mí la documentación de una novela histórica tiene que ser lo más perfecta que seas capaz de hacer tú, o sea, el esqueleto de una novela histórica tiene que ser realmente cierto, totalmente cierto, entonces la documentación es larga, a mí me gusta tanto documentarme como escribir, el tiempo se me va ahí leyendo, viajando a sitios, a ir a una iglesia para ver un pequeño detalle, ir a un campo de batalla para sentarte allí, cerrar los ojos sin ver qué pudo pasar, entonces sí, ahí estamos despacito documentándonos para una tercera novela y escribiendo cuando nos dejamos jefes, y con respecto a la segunda parte de tu pregunta, que cómo te sientes, te sientes muy bien cuando tanta gente te dice que lo que has hecho está bien y ha merecido la pena, entonces, bueno, la gente, como te digo, cuando recibes tantos e-mails, cuando la gente por Facebook o por Facebook o en la calle o yo, también voy a Mercados Medievales, ayuden todos los libros, cuando la gente viene año tras año que se leyó el libro en el año anterior, el libro del año anterior viene a felicitarte, se lleva a la otra novela o te viene alguien para que se la, para, diciendo que es muy bonita, que no se qué, que no aguanto, pues, uno se siente muchas veces halagado y también muchas veces arregonzado, porque es que, tú eres un tío normal y corriente como todos los demás y, joder, y te echan toncar, tú dices que no, que yo, que yo se me chico como tú, joder, que no es para tanto, no, que sí, que tal, que no hay que, y hay veces que, yo soy muy legozoso, hay muchas veces que sí que, pues, se me ponen, vamos, sí que es verdad que me pongo hasta un poco probado, ¿no? porque te dicen que tal, que estás muy bien, que no hay que, que no sé cuál, que tal, que a mi primo le ha leído que fulano, que no hay quien quédame otra vez y, bueno, pues, te sientes muy contento de ver que, sobre todo, lo que queda es que tu trabajo, te guste, a todo el mundo le gusta que algo, algo que ha hecho, sea en su ámbito profesional, sea haciendo una tortilla de patatas que te sale que te cagas y tu mujer o tus amigos te dicen, joder, que bien te ha habido, pues, así te sientes, hombre, con la satisfacción de que un trabajo que has hecho, a la gente le gusta, eso es lo que sobre todo a mí me queda, ¿no?, que a la gente le guste lo que hayas hecho y que aprendan sobre nuestra historia porque creo que y otra cosa que nos diferencia a los españoles con respecto al resto de los pueblos europeos es la ignorancia de nuestra propia historia con un gran desprecio, ¿no?, entonces, el que la gente, aunque sea con mi modesta aportación, pueda saber de tu historia, de lo que pasó en Castilla, de lo que pasó en Segovia, de lo que pasó en toda España, de que hoy seamos lo que somos y el saber por qué, el aportar mi granito chiquitito de arena a eso, pues, pues me gusta, ¿no?, que la gente sea capaz de la historia que, a lo mejor para mucha gente es un peñazo, diga, joder, pues aquí hubo una batalla que cambió la faz del territorio español, ¿no?, o sea, después de la orla de Tolosa, que es el eje central de esta novela y de la otra, se reconquistó más tarde en 50 años que en los 500 años precedentes, ¿sabes? hubo el otro lado de la cultura riquísima, riquísima, que no nos debe de causar desprecio, hoy, pues bueno, que si los moros que quitar, que quitar, bueno, pues los moros dejaron aquí algo importantísimo, ¿no?, hay que aprender un poco de dónde somos, de dónde venimos y eso, o sea, la puerta al mi granito a eso, pues también me gusta mucho, como os comentaba antes, aunque haya gente que te diga, gente de Madrid, de Murcia, de Málaga, de Asturias, que no conocían Segovia y que han venido de Segovia a la idea de ese turismo, joder, pues decir, macho, pero estoy haciendo algo por mi tierra, ¿no?, es devolver un poco lo que os decía antes de esta deuda que yo creo que tienes siempre con tu tierra, ¿no?, pues eso es lo que te queda. Bueno, pues reiterar mi felicidad. Muchas gracias. Pues yo igual, Ricardo, agradecerte, esto no es una, como él está modesto, esto no es una tortilla, esto no es algo que trascenderá de ti, de tu historia y que es, afortunadamente, el libro lo que tiene es que es infinito y tú has hecho algo que perdurará por, hasta el fin de los tiempos, dentro de 1200 años, alguien hablará de tu obra, quizá, como tú has hablado de Ben Hadid, sin ningún pudor, en el sentido en el que sea. Y has dicho bien, también, tú has devuelto a tu comunidad, lo haces en tu trabajo cada día, donde lo desempeñas y lo haces de esta manera, de una forma muy especial, porque la historia del hombre, con independencia de donde sea, se proyecta en los libros, y te lo digo como bibliotecario porque creo en ello. Creo que el libro, y es un día muy especial, es lo que nos hace y lo que nos diferencia a los seres humanos de los que desgraciadamente no tienen la oportunidad de hacerlo. Entonces, tú eres, eres alguien a quien agradecer y además, yo me siento muy orgulloso de la forma que haces, de la forma que tratas al que contigo convive, porque al final de cuentas todos vivimos en el mismo planeta, independientemente de cómo nos vistamos, de lo que pensemos, de dónde seamos o con quién habitemos. Y tú lo haces con muchísimo respeto, con un tolerante respeto delicioso. Muchas gracias. Bueno, si no hay una pregunta más, yo creo que no. Ah, sí. Hola Ricardo, ¿cómo vas? ¿Cómo vas? Los libros son impresionantes. Muchas gracias. Bueno, todos los que estamos aquí leemos mucho, yo leo un montón, y novela histórica y tal, y a mí me encantaron, ya te lo dije. Muchas gracias. Y la pregunta es, para hacer un libro como el que has hecho por cualquiera de los dos, te has tenido que documentar un montón. ¿Cuánto tiempo tardas en documentarte? O sea, más o menos el proceso, vas documentándote, vas escribiendo mientras te documentas, te documentas todo al principio. Bueno, yo, más o menos, cada uno de estos libros tardé unos tres años y medio o así en escribirlo. Yo, como sabéis, pues trabajo en la fábrica, no te dedicas tiempo parcial a ello, ¿no? Ahora, como os comentaba, tengo menos tiempo, el tercero, el tercero, nueve años, no sé, lo que me dejen los jefes. Pero bueno, la documentación, yo, yo, pues, no sé muy bien cómo escribe, pues, bueno, los grandes escritores, la gente que, cada escritor, ¿no? Supongo que cada uno tiene sus métodos, cada maestrío tiene su libro, como se dice, yo, yo no sé escribir una novela desde el principio hasta el final, yo no sé cómo lo hace la gente, si van a dar al sillón, yo no sé hacerlo, o sea, yo no sé poner la primera palabra y desde allí, con una línea discontinua, acabar hasta el final del libro, ¿no? No sé hacerlo. Yo lo que hago es acumular ideas, ¿vale? Acomular ideas que me parecen bonitas y luego tratar de juntarlas, ¿vale? Entonces, cuando tengo una idea y necesito una documentación, la busco. Por ejemplo, para la primera novela, uno de los personajes es de Alquézar, es de Aragón, ¿vale? Entonces, en pleno siglo XII sería muy estúpido equivocarte y poner a a un tío de un del perinio aragonés un apellido castellano o gallero. Sería absurdo, ¿no? Ahora es muy fácil porque ahora hay una itinerancia brutal. La edad media, a pesar de lo que nos pensamos, había muchísima itinerancia, pero no tanta como ahora. Entonces, los apellidos eran más de una zona en concreto, ¿vale? Entonces, necesitar un apellido de esa zona, ¿vale? Pues cojo, me voy a a las bibliotecas, me voy a a Internet, en ese caso, el Internet ayuda mucho, pero hay que tener mucho cuidado. Hay siempre que contrastarlo porque en Internet puede ir a cualquier tonto como yo y poner una Wikipedia, tú pones que la van a dejar los fundados los romanos y hasta aquí otro no lo rebata y queda. Entonces, en Internet hay que tener cuidado. Los libros, en la Biblia de aquí, yo a afuera tenía burredita, llevándome libros que no me debería haber llevado, pero bueno, ya me lo presté. Y bueno, hay muchas cosas en los libros que te ayudan. Entonces, en este caso, hasta para eso, te documentas, ¿vale? Entonces, tienes una idea, te documentas. Tienes otra idea, te documentas. Por ejemplo, igual, volviendo a la primera novela o a esta, quería escribir sobre Córdoba, pues me pido a Córdoba. Me tiré allí cuatro o cinco días paseando por las calles de noche cuando no había gente, ¿vale? Cuando había cosas que me llamaban la atención, lo anotaba y luego iba a las fuentes y me documentaba. Pasé por el campo de batalla de Alarcos, como os decía antes. Estaba a ocho kilómetros de Ciudad Real. ¿Qué harías que ir sobre eso? Voy allí, hablas con los guías que son gente muy preparada, te quedas allí. O sea, no busco toda la documentación al principio y luego me la voy a escribir. Cuando tengo una idea, la contrasto con las fuentes. O sea, ahora, por ejemplo, el otro día, para lo que estoy buscando ahora, estoy buscando unos capiteles que hay en la iglesia de Duratón. Si tengo una idea, voy allí y lo busco. ¿Vale? Lo voy haciendo sobre la marcha. Y, como te digo, luego lo uno. ¿Vale? Es como si tienes un jardín en otoño lleno de flores y los hay lleno de hojas, tienes todas las hojas por ahí tiradas y luego las vas recogiendo todas en un montoncito. Así es que voy. No sé hacerlo todo. No sé hacerlo. Cojo una idea, voy, lo busco, lo machaco, lo miro, lo sé. Y cuando ya tengo lo que quiero, ya empiezo a escribir sobre ella con todos los datos. ¿Vale? Cuando no lo tengo muy claro, cuando es algún nombre, o muchas veces me pasa que no sé cómo llamar a un tío, hasta que él mismo me dice cómo se quiere llamar, es curioso, pero es así. Los personajes cuando escribes, ellos tienen su vida, o sea, es curioso, ¿no? Pero ellos van viviendo a través de tus letras. O sea, tú vas, un personaje, el capitán Abdulaziz, cuando él apareció en el primer libro, luego en el segundo, claro, le echas una novia, le echas otra, le echas un amigo no sé qué, y la novia va a pagar no sé cuántos, ellos van desarrollando su historia. Y sobre eso tienes que ir documentando a medida que vas escribiendo. ¿Sabes? Pero yo ya te digo, no hago... salteadamente, muy salteadamente. no cambies. Con las dos obras que has hecho han quedado perfectos, sigue con tu método, no tienes por qué copiar a nadie. No, no, si no, yo, es que no, ya te vas a hacerlo de otra manera y ahí seguiremos. Ni cambiarlo, Ricardo, está muy bien. Claro, muchas gracias. Bueno, pues imagino que Ricardo estará encantado de dedicar tantos libros como queráis, me imagino. Sí, sí, si alguien lo quiere, yo les lo firmo en un tris. No, creo que él mismo ha dejado claro que merece la pena leerlo y si no, os lo reitero que merece la pena que leéis este libro. Y sin embargo, muchas gracias a todos. Aplausos. 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 En una tertulia que teníamos en aquella época, en la sociedad castellanal, estaba por aquí José, y como es un curioso impenitente, pues acabó metiéndose hocicoce en la tertulia y pidiendo la palabra y todas estas cosas. Y entonces yo descubrí un señor que desde entonces, hablo de hace 12 o 13 años, estaba empeñado en escribir este libro. Ya entonces tenía en la cabeza, y no tenía más que atuntes y notas continuas, de los escritores, de los pintores, de los científicos que habían pasado por el Guadarrama, y desde entonces tenía en la cabeza efectivamente que tenía que pintar. Al final, se le ha tenido que autodiditar, el mundo de la edición es compleja, pero bueno, bienvenida sea, y tenemos delante, pues por fin, paisaje y literatura de la sierra de Guadarrama. José es profesor de literatura, está recién jubilado, y yo creo que satisfechamente jubilado, es profesor de instituto, y ha abregado, aquí alguno más se esté viendo, ha abregado pues con la gente de 13, 14, 15 años, de institutos como de Torredones o de Cercedilla, de alguna manera serranos también, y bueno, le tenemos felizmente jubilado, y yo creo que eso presagia que va a haber más obras, espero que esta vez que las quiten de las manos los editores. Además de profesores de literatura, es un magnífico montañero y guadarramista. En el momento en que nos conocimos, pues la verdad es que entonces no hemos parado de verlos, si no es en el monte, pues en algún acto en torno al Guadarrama, en alguna, qué sé, en alguna discusión, en algún foro sobre el Guadarrama, etc., etc., y realmente, pues nos hemos querido bastante, y además me parece a mí que esto va a durar. El caso es que en esos largos paseos que nos hemos pegado por el monte, pues poco a poco, pues se ha ido conociendo a Guillermo José, y la verdad es que a mí me parece que es un hombre que se denota una pasión y una emoción, que está vertido, vertidas a los claramente en este libro. Es una pasión por la montaña, una pasión por el Guadarrama, pero también una pasión por la ética y la estética que rodea la manera de ver y acercar a la presa, y se nota muchísimo en el libro. El libro nos propone un acercamiento a los montes y a los valles, es de la mano de escritores, de pintores, de poetas, de enamorantes, de excursionistas, antropólogos, científicos, esquiadores, se lee de una manera erróneamente amena, y no os vais a arrepentir en absoluto de haberlo. José Antonio también es poeta, y aunque tiene por ahí un poemario que no está listado todo el día, lo que está claro es que, de alguna manera, en el libro, que es narrativo puro, se trasluce claramente su espíritu de poeta, porque hay algunos párafos que si los cogiéramos siempre y los sacáramos de su grafía del libro narrativo, y los pusiéramos en tres renglones y los puntuáramos de una manera correcta y legible, vemos que estamos ante poemas, ¿verdad? Para que veáis que es curiosamente cierto, os voy a leer algunas cositas, muy breves, ¿eh? En el prefacio del libro nos suelta este fantástico párrafo, que yo insisto que es un párrafo. Montaña, pues, dinámica, plástica, balcón en el horizonte, donde el tiempo en sí a romper sus cadenas y detenerse, calpacultada por la luz a impulsos de la nieve. Cuadro también de pinceladas azules y de lunes que cambian, hetero, hetero, veranqueño. Bueno, pues esto está metido aquí en un párafo, pero a mí me suena que es un problema con la comuna. Bien, un poquito más adelante, y hablando después del libro de Gautier y de su viaje a España y demás, se puede leer algo como esto. En la vertiente norte, los chopos se dejan meter junto a la carretera. Cada uno es una mancha silenciosa de hojas que suspiran y en cada parpadeo la montaña muda de color. Ondas azuladas surcan el valle. Surcan el valle sobre la alta brisa, las pumas se pican. En el entoldado, en la entoldada geografía de Guadarrama, una cigüeña vuela con alas de seda. Me parece un magnífico poema que, si no es un poema, lo merecería. Y por último, terminando de hacer un poco los comentarios sobre Enrique de Mesa, un poeta de Guadarrama, para excelencia, y por el que tiene además una credición bárbara, pues está Enrique de Mesa, que estuvo durante algún tiempo, pasando largas temporadas en el pablar. Pues al final de sus comentarios, José nos suelta esta perra. Por los vericuetos que los ganados han trazado en el fervunal, subiendo los reventones, el poeta arriba, finalmente a la cumbre, que vira al principio, posada en la lejana. Allí, diríase que balbucea un silencio diferente al que reina en el rastro del pablar. Su cuerpo vibra, el paisaje riega en el horizonte, timbla, luminoso, tal vez impelido por el sopo de la vida. Bueno, insisto en que yo veo aquí un más poema que siempre narrativa. Bueno, el libro, la verdad que es, aparte de apetecible, es un compendio del descubrimiento de Guadarrama, que he entendido que aunque lo fijamos más bien al final del XIX, pues tú te remontas bastante, y nos cuentas de los que han pasado por aquí, de los que han dejado constancia escrita, de su sentimiento, de su conocimiento en la montaña, y creo que lo que hay que hacer, y yo con esto acabo, es leerse el libro y aprovechar para leerse el prólogo de Eduardo Martínez, que son de como casi todas las cosas que escribe el profesor, es una belleza. Bueno, pues, hasta aquí, que os dejo con, o si con el poeta, o si con el escritor. Bueno, pues, muchísimas gracias, Pedro, por tus palabras, y también muchísimas gracias a Juan Carlos Monterrubio por permitir que, por darme esta oportunidad de mostraros el libro, y en un día tan señalado como es precisamente el día del libro, ¿no? Un día magnífico, yo creo que para mí es uno de los mejores días del año, ¿no? Bueno, decía André Moua que la lectura es un diálogo en el que el libro, me parece una frase preciosa, en el que el libro habla y el alma responde. Yo creo que marca muy bien, ¿no?, lo que es precisamente esa lectura y lo que puede ser el día del libro, ¿no? Bueno, después de dicho esto, voy a pasar un poco a contaros la génesis de mi obra, ¿no? Yo, como ha dicho Pedro, soy profesor de literatura española, ¿no?, y llevo 20 años investigando literatura de montaña y literatura del Guadarrama. Es decir, desde siempre el Guadarrama es una sierra que me ha atraído, es una sierra que me parece maravillosa, es una sierra preciosa, y quizá no se valora tanto desde aquí, tanto desde aquí como desde Madrid, quiero decir, por la cercanía, ¿eh? Porque siempre que tenemos algo muy cerca, pues nos acostumbramos a ello y entonces pensamos que es algo que está allí, que bien, que en fin, que lleva muchos años y que va a seguir ahí, ¿no? Entonces, como digo, ¿no?, yo tuve la suerte de vivir en un barrio de Madrid, ¿no?, donde desde que se veía el Guadarrama. Por cierto, que en Madrid, perdón, el Guadarrama, del mismo modo que entra en Madrid, ¿no?, entra en Segovia también, entra en la llanura segoviana también, ¿no? Yo, como digo, nací en Madrid y entonces en el barrio donde viví se veía perfectamente el Guadarrama. Las vistas del Guadarrama, tanto desde Madrid como desde Segovia, son verdaderamente maravillosas, ¿no? En Madrid, sobre todo, destaca la maliciosa, ese pico que Velázquez trajo precisamente ya a la tradición de la pintura y a la tradición incluso de la literatura del Guadarrama, ¿no? Me detendré un poco más en esto. Y en la parte de Segovia, pues evidentemente yo creo que la montaña sí que más llama la atención, creo yo, de esto soy, reconozco que soy menos experto, puesto que no, puesto que conozco más la parte de Madrid, ¿no? Pero la montaña que llama la atención poderosamente es La Mujer Muerta, una montaña cantada por numerosos poetas y, en fin, a la que se han referido numerosos escritores, ¿no? Pero no solamente poetas, ¿no?, sino también novelistas, como por ejemplo Ramón Gómez de la Serna en su novela El secreto del acueducto, ¿no?, una novela preciosa, ¿no? ¿Por qué me he dedicado yo al Guadarrama? Bueno, me he dedicado al Guadarrama sobre todo porque la belleza de la sierra, ¿no? Hay gente que dice que, bueno, que no es cierto que todos los escritores, ¿no?, que han inspirado esta montaña, sea porque es una montaña bella, sino porque en Madrid y Segovia incluso, ¿no?, son dos ciudades que están al lado de la montaña y, por tanto, ahí había focos de artistas, de escritores, ¿no?, que se inspiraron en ella. Yo disiento profundamente de ese diagnóstico, ¿por qué? Porque a mediados del siglo XIX viene Dumas a España, acompañado por el pintor Boulanger, ¿no?, y descubre unas montañas, viene y se encuentra, claro, se está refiriendo a la parte de Madrid, a la parte del escorial, y descubre unas montañas pedregosas, unas montañas desérticas, unas montañas que, francamente, no se puede decir que inspiraran a demasiados artistas, aunque, evidentemente, como dice Eduardo Martínez de Pizón, todo paisaje siempre tiene algo, siempre tiene un secreto y siempre atrae la mirada de la persona que lo contempla, ¿no? Entonces, Dumas descubre esa montaña y no se entusiasma por la montaña, no se entusiasma por la montaña precisamente por esas características, ¿no? Y lo que yo digo es lo siguiente, si el Guadarrama no hubiera sido tan bello, independientemente del asunto este que he mencionado, del foco de escritores, tanto en Madrid como en Segovia, si no hubiera sido tan bello, evidentemente no hubiera recibido tantas menciones como ha recibido a lo largo de la historia. Yo creo que el Guadarrama, aparte de esto que acabo de decir, es una montaña muy especial por otras razones, ¿no? Por ejemplo, en estos 20 años que llevo investigando sobre la sierra, repito, sobre todo dedicándome a los pintores y a los escritores, he encontrado una cosa que no tiene ninguna otra montaña, y es que de todas las montañas españolas, incluso otras que son mucho más grandes, y por eso mucho más llamativas, como el Teide, como Pirineos, como Sierra Nevada, como Picos de Europa, ninguna, ni muchísimo menos, ha recibido tantas menciones de escritores y de cuadros, en este caso, de escritores y pintores de primera fila, como la Sierra de Guadarrama. Y eso es algo muy importante, eso es algo que me parece que es muy a destacar, sobre todo en estos tiempos, ¿no?, en los que cuando se habla de la sierra, se habla sobre todo de rocas, se habla de plantas, se habla de animales, etcétera, etcétera. Pero a mí me llamaba la atención una cosa que está muy, me parece a mí, en mi juicio, que está bastante arrinconada, que es el paisaje. El paisaje y los significados que tiene el paisaje, que creo que son muchos, y por cierto, muy importantes en la vida de las personas, ¿no? Esta parte del paisaje y de la relación del hombre con el paisaje, la trata mucho el prólogo Eduardo Martínez de Pizón, ¿no? Eduardo Martínez de Pizón, que como todos sabéis, ¿no?, es un gran, una persona que ha dedicado prácticamente toda su vida, no solamente a la geografía, sino también a destacar los valores del paisaje. Los grandes valores que tiene el paisaje, y que son valores no externos, desde mi punto de vista, no son valores que están ahí como un decorado, no es una decoración, sino que son valores internos que los seres humanos llegamos a adquirir por esa relación con el paisaje. Y, bueno, pues, ¿qué ocurre? Que el Guadarrama, como digo, ¿no?, es una parte muy importante del asunto, ¿no? Otra parte que no quiero tampoco dejar de evitar es que, y es así la cosa, ¿no?, a mí me impresionó todo esto al principio y me sigue impresionando, por eso sigo investigando, bueno, y estos días de atrás he encontrado más cosas sobre la sierra, ¿no? Por ejemplo, es impresionante, se puede seguir prácticamente la historia de la literatura española generación por generación, por los caminos, es una metáfora, claro, por los caminos del Guadarrama. Es decir, casi todos los poetas y escritores, novelistas también, ¿no?, de primera fila que han escrito la historia de la literatura española, se han quedado realmente fascinados por el Guadarrama. No es una hipérbole, no es una hipérbole porque si cogemos prácticamente cualquier texto que mencione el Guadarrama, y podría citar muchísimos, luego pasaré un poco a esto, ¿no?, si cogiéramos cualquier texto, yo creo que es que no hay ninguna mención prácticamente que no contenga una emoción tremenda, una emoción tremenda hacia la sierra. El mismo texto de Molina, cosa que sorprende, ¿no?, por ejemplo, ¿no?, que es un autor del siglo de oro, ¿no?, ya sabemos que en el siglo de oro y en el Renacimiento la relación que había con el paisaje no era la misma que ahora, y sin embargo las palabras a las que se refiere el Tirso de Molina, al mencionar el Guadarrama, reflejan esta emoción por la sierra y por su belleza. Divide las dos castillas, Guadarrama majestuoso, ¿no? Es decir, siempre hay una valoración enorme, ¿no?, de la montaña, ¿no?, siempre hay un aprecio enorme de la montaña que, por supuesto, con el paso del tiempo va a aumentar y va a adquirir otros significados, ¿no? Bueno, una cosa que yo no soy muy amante de las cifras, ¿no?, por eso estudié letras, ¿no?, pero os puedo decir que en todo este tiempo llevo registrados, pues nada más y nada menos, tenemos unos 95 escritores de literatura española, unos 20 extranjeros, además también de primera fila, y no viajeros solamente, ¿eh?, no me refiero a viajeros, estoy hablando, por ejemplo, de Hemingway, estoy hablando, por ejemplo, de John Dos Pasos, estoy hablando, por ejemplo, de Richard Ford, que aunque era viajero, pero se para, se detiene a contemplar la sierra. Es decir, estoy hablando de señores, Alejo Carpentier es otro, por ejemplo, que menciona la sierra. Yo me quedé impresionado, por ejemplo, francamente, cuando me enteré que una figura como Alejo Carpentier refleja y se ocupa de la sierra. Entonces, todo esto, pues, quiero decir que estamos ante una, lo que decía al principio, que estamos ante una montaña efectivamente muy significativa, y que dentro de la historia, de la literatura y de la cultura española tiene un peso específico tremendo. Y, sin embargo, pues, ha sido durante muchos años la montaña olvidada, la montaña olvidada. Es decir, ha sido una montaña que, como decía al principio, creo que francamente no se le ha atendido como se debiera, como debiera de haberse atendido, ¿no? Estaba mencionando lo de las cifras, ¿no? Hay unos 90 escritores, ¿no? Y además de primera fila. Y además hay otra cosa curiosa. Hay escritores que mencionan a Guadarrama en páginas claves. Es decir, no toda la obra está ambientada en la sierra, como, por ejemplo, El tejedor de Segovia, de Juan Ruiz del Arcón, del siglo XVI, ¿no? Pues esta obra está íntegramente ambientada en la sierra. Narra las aventuras de un grupo de bandoleros comandados por Pedro Alonso, que se hacen fuertes aquí en la sierra, en las escabrosidades, en los peñascos de la sierra. Esa obra, por ejemplo, está escrita, como digo, en el Guadarrama, pues esa obra sí que está ambientada. Toda la obra transcurre en el Guadarrama. Me refiero ahora a los otros escritores que el Guadarrama no está presente en todas las páginas. ¿Por qué? Pues porque siempre, o por lo menos suele ocurrir, que estos escritores la colocan en una parte importante del libro. Por ejemplo, hace poco, leyendo una novela, un cuento, perdón, un relato, un relato corto, resulta que Los pájaros de Baden-Baden, ¿no?, se titula, ¿no?, pues este relato, resulta que aparece el Guadarrama al principio del relato. Esto es muy importante, ¿por qué? Porque el principio del relato, desde el punto de vista de la literatura, es un lugar prosódicamente muy condicionado, es decir, es un lugar que determina muchas cosas después en la historia. Bueno, pues decía que hablaba de los 20, aproximadamente, escritores extranjeros que se ocuparon de la sierra. Por cierto, me estoy acordando ahora, una novela que publicó a principios del siglo XX, una novela modernista que tuvo un éxito tremendo, de un escritor argentino que se llamaba Enrique Larreta. La novela se titula La gloria de Don Ramiro y el personaje principal de la novela procede de Balsaín, viene de aquí de Balsaín, ¿no? Es una novela medio mística, medio, sí, medio social, ¿no?, pero fundamentalmente mística porque este señor, ¿no?, Enrique Larreta se quedó fascinado con la mística española, cosa que no me extraña, francamente. Yo estoy hablando y estoy tratando de seguir un hilo, ¿no?, pero la verdad es que me vienen cosas que me hacen salir del hilo. Por ejemplo, la visión mística, la visión religiosa de las montañas, ¿no? De esto hablo en el libro. Prácticamente todas las religiones, las religiones occidentales, las religiones orientales, todas las religiones tienen una montaña, un mínimo, tienen una montaña sagrada. Incluso hay religiones que han nacido en las montañas, ¿no? Por ejemplo, puedo hablar en este sentido de los griegos, el monte Olimpo, el lugar donde viven los dioses. Todas las montañas prácticamente del mundo están revestidas de un carácter sagrado o místico. Olimpo, en prehereno, significaba ya lugar elevado y ahí es donde estaba el dios de los dioses, Zeus, que imperaba, que dominaba a los demás dioses y que dominaba el universo. Como digo, todas las montañas tienen esa vertiente. Aquí en España también, claro, en el Guadarrama también. Se supone que los arebacos tenían algún tipo de cultura, no de cultura, sino de culto, a las montañas, de aquí del Guadarrama. Los carpetanos parece ser que también. De hecho, la palabra carpetano viene del fenicio o cartaginés carpet noi, que significa habitantes de los escarpes. Y parece que también tenían algún punto a las montañas. Quiero decir con esto que es un valor, un significado añadido, desde mi punto de vista, muy importante. Porque, evidentemente, yo pienso que las montañas están muy por encima de nosotros. Aunque pensemos solamente en el tiempo, esta montaña del Guadarrama se formó durante la orogenia ercínica hace 360 millones de años. Un tiempo que se nos escapa por completo. ¿Por qué digo esto? Pues porque hay un escritor inglés que se llama John Berger que habla precisamente un poco de esto. Dice que se queda admirado ante una cualidad que desde mi punto de vista también es impresionante de las montañas. Y es que lleva ahí efectivamente todo ese tiempo. Sin embargo, cambia día a día. No hay ni un solo día que la montaña sea igual. Y esto es una cosa que se aprecia perfectamente que es muy de notar aquí en el Guadarrama. De hecho, por ejemplo, quien lo apreció fue Velázquez. Velázquez, los fondos de los cuadros que todos conoceréis, ¿no? Por ejemplo, el príncipe Balthasar Carlos a caballo donde aparece la maliciosa aparece un Guadarrama realmente espléndido. Velázquez, como era un genio en pintura y los que tienen los genios que se adelantan muchísimos años a su época, ¿no? Pues ya Camón Aznar en los años 70 señalaba que en ese cuadro descubrimos a un Velázquez impresionista. En Velázquez ya que se adelanta el impresionismo con esos fondos de la maliciosa de la sierra con esos azules maravillosos que, repito, son ahora hablaré de este del color de la sierra repito, son azules de la atmósfera de una atmósfera verdaderamente única. Yo sé de pintores en estos últimos tiempos aunque el paisaje como señala también Eduardo Martínez de Pizón el paisaje es algo que en estos últimos años se ha rinconado bastante tanto en la literatura como en la pintura pero hace unos años por ejemplo era muy frecuente que pintores de otras zonas de España por ejemplo de Andalucía venían aquí a la sierra a captar la luz de la sierra la luz de la montaña y esto por ejemplo es una cosa que está presente también en el lado de Segovia precisamente hace cuatro o cinco días por desgracia fallecía un pintor muy ligado a la escuela de paisaje del palacio del Quintanar se llamaba Ángel Cristóbal Higuera y este señor que vivía en Revenga era otro de los grandes admiradores por no decir de los grandes artistas porque era un artista relevante fascinado por la luz de la montaña por la luz del Guadarrama solamente basta con decir como esa luz ha inspirado no solamente a personas de las artistas de la parte de Madrid por supuesto sino también a muchos de Segovia se contaba en la nota necrológica que apareció el otro día en el periódico pues que por la escuela por la escuela de paisaje del Paular que se formó en el año 1919 por cierto impulsada por nada más y nada menos por Sorolla un pintor que estuvo aquí también en la granja y que pintó el Guadarrama un gran admirador de la sierra de hecho veraneaba en Cercedilla pero vino mucho aquí a la sierra vino mucho aquí mejor dicho a Guadarrama a la granja perdón concretamente bueno pues la escuela de paisaje del Paular que se fundó en 1919 la impulsó Sorolla y la escuela de paisaje del Paular estuvo funcionando más o menos desde el año 19 hasta los años 90 la comunidad de Madrid quiso volver a reabrirla pero creo que no tuvo éxito ese intento y entonces la escuela de paisaje del Paular pasó a Segovia pasó a la Palacio del Quintanar y en esa escuela de paisaje nada más y nada menos que se han formado lo recordaba en la nota necrológica esa del país el otro día de Aurelio Martín que era el autor de esa nota se han formado nada más y nada menos que mil pintores con lo cual la vitalidad creativa y la vitalidad artística la fuerza inspiradora del Guadarrama es tremenda es una montaña que tiene una fuerza yo creo que enorme toda montaña la tiene pero el Guadarrama en particular bastante hay un autor por ejemplo que estoy acordando fundamental también dentro de la literatura del Guadarrama que es Leopoldo Panero el padre de Leopoldo el poeta recientemente fallecido que escribió versos del Guadarrama versos del Guadarrama hay otra versión del título que dice que es versos al Guadarrama pero Leopoldo Panero ¿por qué lo menciono? Leopoldo Panero el título este tiene más otros títulos con poemas a la sierra del Guadarrama pero Leopoldo Panero la crítica más autorizada considera que su libro fundamental y más logrado es precisamente versos al Guadarrama y ¿por qué una parte de esto me refiero a Leopoldo Panero? porque es un escritor que refleja de forma única la fuerza las fuerzas telúricas de la montaña y de la tierra como antes no se habían reflejado jamás en la historia de la literatura de ahí que de ahí ese entusiasmo que yo tengo por la por la sierra de Guadarrama aparte de por conocerla directamente pero hay más cosas por ejemplo mencionaba una de los pintores de pintores también estudiado sobre todo por la relación que tienen con la literatura que es bastante notable por ejemplo hay novelas una novela de Azorín por ejemplo Doña Inés que transcurre aquí en la sierra que menciona a la sierra pues es una novela que tiene la principal crítica que la ha estudiado que se llamaba porque una profesora de la universidad complutense que murió Elena Catena pues hablaba de su génesis pictórica y en mi libro lo que intento es reflejar todo esto intento digamos como mostrar que la sierra de Guadarrama no es un paisaje que está fuera de nosotros que bonito lo es y no es un paisaje exterior a nosotros sino que todos estos escritores y otros muchos que podría contaros pues lo que han hecho ha sido de este paisaje hacer un paisaje con una intrahistoria una intrahistoria a la que yo creo que todo aquel que le haya tocado alguna vez la sierra se sentirá identificado con ella en fin de otros pintores que os podría mencionar pues me referiría ya ha mencionado Velázquez ya ha dicho esa característica suya no se anticipa al impresionismo por cierto hay un pintor ahora también de Guadarrama y hay una exposición magnífica en el Thyssen de Madrid Darío Regoyos Darío Regoyos decía concretamente de la sierra que no dejaba de sorprender de nunca ese Guadarrama sobre todo al atardecer de nuevo la luz del Guadarrama de nuevo el color del Guadarrama de nuevo esas cualidades estéticas que creo que el Guadarrama tiene muy por encima de la presencia de ciudades muy al margen quiero decir de la presencia de ciudades como Madrid sobre todo porque Madrid es una ciudad con un número de habitantes descomunales y otros pintores pues Aureliano de Beruete decía Zorín Aureliano de Beruete un impresionista a mi una cosa que me llama la atención de la sierra es que muchos personajes de estos que han pasado personajes por supuesto de primera fila Aureliano de Beruete un pintor genial un pintor que descubre el Guadarrama entre otras cosas aparte de pintar magníficamente descubre el Guadarrama a la generación del 98 Azorín decía explícitamente que fue este pintor quien nos mostró la sierra esta sierra que como sabéis todos tuvo tanta importancia esa es otra característica también especial pues tuvo tanta importancia para el principal movimiento pedagógico renovador de renovación que ha habido en este país en toda la historia la institución libre de enseñanza y Aureliano de Beruete descubrió la sierra a la generación del 98 más pintores pues actuales por ejemplo Juan Carlos Sabater el hermano del filósofo de Fernando Sabater un pintor también de paisaje muy destacado pero también otros pintores como por ejemplo Jaime Morera y Galicia el propio Carlos de Jaez que inicia el paisajismo y enlazando esto del paisaje desde mi punto de vista por lo menos es muy importante ¿por qué? pues porque enlazando con lo que decía antes de la impronta que ha dejado y que sigue dejando el Guadarrama pues ¿qué ocurre? que decía María del Carmen Pena una especialista en pintura española del siglo XIX tiene un libro estupendo que se titula pintura de paisaje e ideología de 1900 ya es un libro antiguo porque es de 1982 una cosa así pues decía que el paisaje es una pieza clave en la construcción de la mirada moderna es decir que al menos yo lo pienso así la mirada de la mirada de los hombres modernos ¿no? se ha formado gracias al paisaje es inseparable del paisaje pero no me refiero ya al hecho de que la mirada de las personas que han leído mucho o la mirada de las personas que han visto mucha pintura no me refiero a la mirada en general la mirada de los hombres en la actualidad hay que tener en cuenta hay un poema precioso de Salinas también otro autor que se ocupó del Guadarrama no mucho pero se ocupó de él hay que tener en cuenta que como Salinas hay un poema precioso en el que habla de cómo nuestra mirada no es la nuestra es el resultado de muchas miradas que hay detrás de nosotros y que se expresan se expresan en nuestros ojos nosotros miramos con ojos heredados y en particular el paisaje como dice también Eduardo Martínio de Pison es un legado es una herencia y miramos el paisaje con ojos heredados me referiría también a otros pintores también pero voy a hablar ahora un poco más voy a pasar a hablar un poco más y ya dentro de poco terminaré porque esto es una presentación de un libro y me referiría a otros a otros escritores como decía antes se puede seguir la historia de la literatura española y casi de toda la pintura en el asierro de Guadarram ¿por qué? he mencionado algunos clásicos por ejemplo pero hay otros claro mencionada el texto de Molina no voy a mencionar voy a pasar muy por encima sobre autores sobre autores que se han repetido demasiadas veces porque ocurre una cosa yo sin ánimo de presumir de mucho menos sino con ánimo de ser realista creo que lo que se ha lo que se ha hecho en esos últimos años es mencionar a escritores y a pintores así un poco en las guías de paisaje no en las guías de paisaje en las guías del Guadarrama y se les menciona así un poco arrinconados un grupito que ha escrito que ha pintado la sierra y que fíjate que bonito y tal como digo tiene mucha más importancia entonces yo lo que he intentado en mi libro es reflejar por supuesto esos valores ese valor enorme yo creo que es inabarcable prácticamente que tiene en la sierra y que han cultivado todas estas grandes personas que se han dedicado a la literatura y a la pintura bien he mencionado a Tirso de Molina podría haber empezado por el arcipreste de Ita el marqués de Santillana bueno podría seguir por ejemplo por Cervantes Cervantes tiene un episodio precioso el Quijote que menciono aquí en el libro no voy a especificarlo mucho porque entonces pues estaría contando el libro y entonces bueno pues no sería muy adecuado pero Cervantes tiene un episodio precioso de una ventera de un ventero perdón con el que tiene una discusión y el ventero le dice para picarle y para meterse con él que su uncinea es puerta y jorobada el Quijote Alonso Quijano reacciona iradamente y le dice no mi uncinea no es tuerta ni corcobada sino más derecha que un uso del Guadarrama dice Alonso Quijano y ¿por qué esto del uso del Guadarrama? todas esas cosas las aclaran en el libro ¿por qué? pues porque los alledos los usos y los instrumentos de madera se hacían con cuando había hayas en el Guadarrama que había muchas más que ahora se hacían con la madera de haya que es una madera excelente y Cervantes que era que tenía una cultura como todos sabemos impresionante sabía también estas cosas de las hayas del Guadarrama entonces Quevedo también se refiere a la Sierra de Guadarrama se refiere por ejemplo a Jovellanos se retira del paulal y tiene un poema precioso los románticos también los escritores franceses por ejemplo Dumas Alejandro Dumas Gautier Teófilo Gautier y el pintor Boulanger son los que hacen que aquí en la Sierra de Guadarrama se dé el paso del prerromanticismo de la consideración prerromántica de la montaña que había nacido en los Alpes cuando sube a la montaña Saussure el segundo que subió porque el primero no fue él pero su subida a la montaña su ascensa a la montaña fue muy importante porque le dio un sentido científico e intelectual y entonces el salto del prerromanticismo a la concepción romántica de las montañas aquí en el Guadarrama precisamente viene de la mano de Dumas de Alejandro Dumas de Gautier y de Boulanger el pintor y después como digo otros escritores que se atienden al Guadarrama no puedo decir todos porque es que no hay tiempo ni yo he tenido tampoco extensión en el libro para poder hacer don son por ejemplo he citado a Ramón Gómez de Gazerna luego prácticamente toda la generación del 27 no todos en la misma medida luego la generación del 36 luego la generación del 50 etc hay un libro precioso de Dionisio de Hidruejo que se titula Castilla la vieja Segovia con unas descripciones verdaderamente impresionantes preciosas de la granja por cierto no son solamente descripciones interpreta también el paisaje de la granja en ese libro es curioso se refiere a los jardines de la granja y dice lo siguiente dice que a los jardines y a la situación del palacio por cierto aquí en la granja se estuvo a punto de construirse el monasterio del escorial pero al final Felipe II lo descartó y este señor Dionisio Rodrojo un gran poeta pues lo que en esa cuenta como habla un poco del significado de ese paisaje primero se refiere a que el palacio de la granja es un palacio alegre feliz propio de favorable por decirlo así al disfrute de alguna manera de la vida y se refiere también a que está en un sitio en un bosque distante de la distante de un poco distante de la gente seguramente por ese afán de distanciarse de la que tenían los cortesanos pero por otra parte dice que en el siglo XVIII cuando se construyó el palacio de la granja como todos aquellos pensadores como por ejemplo jorillanos que pensaron en granjas que tuvieron en cuenta las granjas como motor económico por todos esos personajes fueron los que aportaron más ideas a la modernización de este país es una cosa muy característica también del Guadarrama voy a ir terminando ya de la cual hablo algo en mi libro no me limito solo a transcribir las descripciones de estos autores de estos escritores porque me me meto dentro de la dentro de la interpretación del paisaje así por ejemplo si analizamos el paisaje de la Sierra de Guadarrama nos encontramos con que tiene unos significados verdaderamente curiosos y verdaderamente reales Ortega y Gasset por ejemplo que decía que no hay no hay yo sin paisaje que decía también que los paisajes han hecho la mitad de mi alma Ortega y Gasset es un escritor que a mi como isallista y como escritor me parece extraordinario ahí están las descripciones volvemos otra vez a la luz del Guadarrama a los cielos del escorial que son verdaderamente maravillosas pues Ortega y Gasset hizo del Guadarrama como digo efectivamente del escorial un paisaje esencial Ortega y Gasset iba a buscar los universales del pensamiento a través de los puertos del Guadarrama y del Henares el paisaje para él era un motivo filosófico de ahí que el paisaje del Guadarrama y del escorial sea un paisaje filosófico un paisaje hablando ahora de los significados del paisaje de Guadarrama un paisaje político hay que tener en cuenta que no solamente que José Antonio Primo de Rivera en un primer intento se quiso que enterrar en el monasterio del escorial y no solamente es un paisaje político por esta razón sino porque la revista escorial que fundó Dionisio Rey Ruejo con Luis Rosales y Pedro de la Hida Entralgo era una revista farajista por tanto el escorial desde ese punto de vista es una escorial y el paisaje de la sierra tienen mucho que ver con un paisaje político y también un paisaje intimista y literario Manuel Azaña y su novela su novela escrita en el escorial bueno a lo mejor ahora se me ha olvidado el jardín de los frailes no, se me ha olvidado el jardín perdón el jardín de los frailes una novela donde por cierto descubre Azaña descubre ahí la gran emoción del paisaje la gran emoción del paisaje del Guadarrama las montañas ya desde Petrarca y ya voy terminando en un texto en un texto fundacional del montañismo como es la subida al mont Ventux que por cierto aquí en el Guadarrama tenemos un monte delitoso ¿no? pues en ese texto fundacional desde ese texto la montaña ya y particularmente las cimas son motivos de inspiración para el pensamiento no solamente para el arte sino también para el pensamiento recomiendo que lo veáis es un texto absolutamente delicioso la subida en 1336 de Petrarca al Mont Ventux y bueno también es un paisaje pictórico hay que tener en cuenta que Velázquez mantiene bueno primero Rubens pinza un boceto maravilloso por cierto desde el escorial se supone y del monasterio del paisaje del escorial y del monasterio se supone que desde un lugar según dice la leyenda la cruz de Rubens ¿no? y allí tiene un encuentro con Velázquez todos estos pintores que pintan la Sierra de Guadarrama por supuesto no solamente Velázquez hay otro que había pasado por alto antes ¿no? ni el ángel Guas ¿no? que pinta también en el escorial y que le da junto con los demás pintores que he citado le dan también el significado de un paisaje pictórico de paisaje pictórico de primera línea además de primera fila ¿no? en fin yo creo que ya he dicho más o menos todo lo que quería decir ¿no? y muchas gracias por vuestra atención y espero que si os apetece de leer el libro os guste pues estuvo estuve hablando con Juan Carlos que se había empeñado en hacer un regalito a José Antonio ya que él nos regala un libro entonces vamos a regalarlo Juan Carlos nadie me dedica te va a regalar otro y entonces pensando que tienes tantísimas cosas que contar todavía las cosas que has comentado ahora no están y quiero pensar que van a dar lugar a otro libro más o menos próximo en el tiempo y pensando entre los dos ¿qué libro había que regalar? tenemos convenido perfectamente en que te teníamos que regalar Icaro te tenía que regalar un libro de Pedro Fernández Concero Muchísimas gracias Pedro Fernández Concero como sabes es un injustísimo granjeño murió hace muy poco tiempo hace pequeños años es un hombre que le dedicó tanta pasión como tú a la Boda Rana con un hombre inmensamente culto un hombre curioso inteligente y que escribió y muy bien el lítico de naranja que tienes aquí pues es una muestra pequeña de la capacidad de Pedro y de su enorme profundidad y te va a entusiasmar con la obligación de que en el próximo libro incluyas a Pedro Fernández Muy bien Gracias a todos Muchas gracias Juan Carlos y muchas gracias Pedro Gracias